En la República hay una interpelación en marcha y vamos a hablar de varias cosas que han ocurrido el día de hoy. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y empecemos con el tema del congresista Freddy Díaz, que finalmente ha tenido en ética la sanción mayor, que son 120 días. Pero él acepta dos cosas, no la presunción de violación. Cuéntanos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Así es, intensa actividad hoy en el Parlamento. Como toda esta semana hemos tenido muchos temas, bueno, la censura de la Presidenta, en fin, pero sigue aquí las repercusiones de este caso del congresista Freddy Díaz. Hoy día se le aplicó la máxima sanción que le puede dar la Comisión de Ética, 120 días de suspensión, sin goce de haber esto. Digamos, no es que quede aquí, sino que va en paralelo con una acusación en la subcomisión de acusaciones constitucionales que podía causarle su desafuero. Así que todavía el congresista podría quedar fuera del Parlamento si es que este proceso continúa. Ahora, se ha revelado que el congresista habría estado olivando licor en el edificio, digamos, en las instalaciones del Congreso. En la oficina, sí. Pero también habría otros congresistas, otros congresistas, porque se habla de dos momentos, en el comedor del Congreso y luego ya en la oficina. En un primer momento habrían estado bebiendo dentro del comedor, al parecer, de parlamentarios. Esto es una fuente que nos ha dado esa información, una fuente confiable. Y luego, el congresista con un grupo de asesores y otros congresistas, no se sabe exactamente quiénes, habrían ido a la oficina a seguir, podríamos decir, celebrando. Pero, Mónica, tengo entendido una nota sobre lo que ha ocurrido con el congresista Díaz. Vamos, Jolés. El favor 99, cero en contra, cuatro abstenciones. Aprobada el informe final. Aunque estuvo lejos de la esfera pública por estas cuatro semanas, el parlamentario Freddy Díaz no dejó de asistir al hemiciclo del Congreso para defenderse. Aunque pesa sobre él una acusación de violación, fue suspendido por beber licor y mantener relaciones sexuales dentro de su despacho. Se ha acreditado que el congresista Freddy Ronald Díaz Monago ha sido denunciado por delito contra la libertad sexual. El pleno decidió separar a Díaz por cuatro meses, es decir, 120 días calendarios. Y los que dejará de ocupar su escaño y despacho. Al congresista Freddy Ronald Díaz Monago, la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por 120 días de legislatura. La suspensión del congresista Freddy Díaz ocurrió tras el debate realizado de manera reservada. La votación para llegar a este acuerdo sí se produjo de manera pública. El informe de la Comisión de Ética fue aprobado por 99 votos a favor, cero en contra. Como se recuerda, el congresista, quien además ha sido expulsado de su bancada Alianza para el Progreso, fue denunciado el 27 de julio ante la Fiscalía por una trabajadora del Parlamento que lo acusa de violación sexual en su despacho. Se ha acreditado que el congresista denunciado no respondió de manera inmediata a la acción de la justicia, a fin de esclarecer los hechos imputados en su contra, haciéndolo recién después de cinco días, no acudiendo incluso a las diligencias iniciales ordenadas por el Ministerio Público. 9.5 Según el reglamento del Congreso, el parlamentario debería retomar sus funciones acabado el plazo de 120 días de suspensión, desde que la Fiscalía o el Poder Judicial aún no ha emitido un pronunciamiento.